vamos a darle estilos a la colección de guitarras y lo primero que vamos a hacer es ir al componente de listado porque aquí tenemos este div que vamos a utilizar para posicionarlos puedes ver que tenemos tres guitarras en esta línea después dos y finalmente una todo eso lo vamos a hacer con css grid lo primero es que vamos a ir aquí a styles vamos a crear listado punto module punto css y creamos nuestro selector puro que es una clase llamada listado aquí lo va a poner de nuevo un display grid y un gap de 4 rem de esa forma va a agregarle separación hacia abajo en cada uno de ellos ahora tenemos la clase de listado vamos a importarlo aquí van a poner import styles from y nos salimos a esta carpeta entramos a styles y aquí colocamos listado punto module entonces ss y aquí tenemos este div que nos creó la extensión de ría y que colocamos class name y va a ser igual a styles punto listado no ahora eso no va a cambiar mucho salvo que le va a colocar la separación aquí abajo pero ya va a estar asociado y aquí le podemos poner media min width 768 píxeles utilizamos este mismo listado y como ya tiene el display de grid solamente posicionamos en columnas grid en play columns repeat 2 de una fracción y mismo código pero en 992 píxeles para tener las tres columnas tres columnas es una columna dos columnas tres columnas si guardamos cambios puedes ver que se ve de esta forma y tenemos tres columnas dos y finalmente una ok ya está listo este listado ya lo podemos cerrar también el módulo y aquí en cada una de las guitarras también vamos a tener estilos por lo tanto vamos a styles y creamos guitarra punto module punto css ahora puedes ver que las imágenes siguen sin verse bien puedes ver que el width es mucho a 500 píxeles cuando las guitarras son un poco más delgadas entonces le podemos poner aquí tal vez 200 y hacer que se vea un poco mejor que sin duda se ve mejor y lo siguiente es que aquí en guitarra vamos a colocarle guitarra y puedes ver que siempre tenemos una guitarra del lado izquierdo y el contenido del lado derecho también le podemos colocar aquí un display grid y tener dos columnas aquí a ponerle grid template columns solamente que en este caso las columnas miden diferente le vamos a asignar dos fracciones donde está la imagen y tres fracciones donde está el contenido y el column gap la separación va a ser de un rem y también lo va a colocar al line item center para que esté alineado verticalmente tenemos ya nuestro selector aquí podemos importar styles import styles from salimos de esta carpeta vamos a styles y aquí colocamos guitarra punto module punto css y cada uno de estos divs va a tener esta clase de guitarra por lo tanto aquí le ponemos styles bueno primero class name no y después styles punto guitarra de esta forma se va a colocar la imagen del lado izquierdo y el contenido del lado derecho las guitarras se ven un poco como aplastadas no sé que usualmente va a seguir ajustando según sea necesario probablemente 150 180 creo que se ven muy bien me gusta cómo va quedando y el siguiente paso va a ser darle estilos al título por lo tanto volvemos y puede ser que aquí tenemos guitarra y después aquí tenemos un h3 pero aquí le voy a asociar otro selector que voy a nombrarlo como contenido y le va a dar un padding de un rem en todas las direcciones y aquí va a colocarle class name styles punto contenido de esa forma le va a dar un poco de padding digamos a esta sección y el siguiente paso va a ser seleccionar este h3 ahora este aquí lo tenemos como h3 puedo colocarle contenido h3 para no asociarle un selector más y yo voy a poner un font size de 3 rem y un text transform uppercase de esa forma ya se va a ver mejor ahora después tenemos la descripción y puedes ver que la descripción aquí es muy grande y aquí es un poco más pequeña que podemos hacer es lo mismo que hicimos en entrada punto module punto css si recuerdas aquí utilizamos un clan de cuatro líneas podemos copiar este mismo código y aquí colocarle pegarlo y cambiarlo por descripción y eso de nuevo va a cortar el texto las a la cuarta línea con puro código css y aquí en este párrafo con la descripción le colocamos el class name y styles punto descripción entonces si guardamos cambios puedes ver que ya le corta digamos el exceso de texto después tenemos el precio ese si va a ser un módulo extra porque no podemos ponerle contenido párrafo porque este es el contenido pero puedes ver que hay dos párrafos aquí vamos a ponerle precio y el color va a ser color bar doble guión primary que es el color naranja también un font size de 6 rem para que sea muy grande un font weight de 900 y finalmente un margin 0 siempre todos los párrafos tienen marie entonces lo voy a quitar y vamos a ir de nuevo a guitarra punto js y lo asociamos en este párrafo aquí ponemos class name y va a ser styles punto precio si guardamos cambios puedes ver que se ve de esta forma algo importante es que si recuerdas en globals habíamos agregado esta fuente de outfit pero no es esa la fuente en realidad de este diseño esto ahorita lo estoy notando en el precio lo que vamos a hacer es ir aquí a google font si busca una fuente llamada outfit y puedes ver que aquí te da las hojas de estilo las puedes copiar y abre layout punto js aquí donde estamos agregando el title también podemos colocar los enlaces hacia esas hojas de estilo ahora puedes ver que hace falta la diagonal al final aquí también y este le agregó link de cierre pero no es necesario se agrega le la diagonal en cada una de estas tres líneas y puedes ver que ahora sí ya se ve correctamente de estar a la fuente que yo quería utilizar y finalmente puedes ver que tenemos ver producto al igual que como vimos en el blog si abrimos entrada punto js puedes ver que no le puedes dar estilos directamente al link sino que tienes que crear una etiqueta a entonces aquí creamos la a y le damos un class name que voy a nombrarlo como styles punto enlace y tiene que rodear este texto y abrimos la hoja de estilos y voy a abrir entrada punto module punto css aquí tenemos un enlace ya voy a copiarlo porque es la misma apariencia y la clase se llama igual si guardamos cambios puedes ver que se ve esta forma ahora aquí aparecen dos líneas y es porque el font size es un poco más pequeño aquí vamos a abrir guitar punto module vamos a dejarlo como 1.1 rem ahí se ve correctamente y mucho va a depender del zoom puedes ver que yo lo tengo a 150 pero ahí se ve muy muy bien entonces tenemos listas todas las guitarras ahora algo importante es que y no lo vimos en el blog pero si abrimos la tienda si recuerdas vimos los filters por lo tanto aquí en guitarras le puedes colocar un filter y colocarle aquí un signo de interrogación y hay un filtro que se llama guión bajo sort sort igual a y le puedes poner aquí en created at este recuerda este campo lo genera strapi y con dos puntos le pones aquí que sea en orden descendente si recargas puedes ver que has el que era el id número 12 si vamos aquí a guitarras puedes ver que si colocamos el id número 2 es has el esa forma puedes ordenar para que se muestren primero los productos que fueron agregados después también puedes cambiar en este sort digamos precio y ordenarlos por precio puedes ver que si recargamos aparece el más caro primero y los más baratos después la verdad es que strapi ofrece muchas opciones y esto de poder filtrar incluso por campos que tú has creado la verdad es de mucha ayuda probablemente en el blog yo sí colocaría digamos esa sintaxis no aquí tenemos static props lo que puedes hacer aquí es ordenarlos o acortar esta de guitarras probablemente aquí si los ordenaría por created at no para que se muestren las últimas entradas que fueron creadas primero si vamos aquí a blog puedes ver que tenemos acordes para guitarra básicos y si vamos aquí a guitarras a blogs perdón puedes ver que el número 6 es acordes para guitarra básicos entonces cada entrada que yo vaya creando se va a ir mostrando como la primera entonces con eso está lista esta sección en el siguiente vídeo veamos cómo hacer el routing dinámico para las guitarras porque puedes ver que si quiero ver alguna de ellas me dice página no encontrada así que continuamos en el siguiente vídeo en el siguiente vídeo